Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Rafael Lara, me encuentro en la zona colonial República Dominicana, precisamente en la intersección de la 19 de marzo con Padre Villini. Aquí está ubicado el hotel La Casa del Árbol, es supuestamente el lugar donde falleció el actor Ray Liotta, donde se hospedaba, supuestamente falleció en la noche de este miércoles mientras dormía. Las informaciones que han estado trascendiendo dan cuenta que supuestamente habría muerto pues de muerte natural, valga la redundancia, pero todas las informaciones en torno al supuesto o al ya confirmado fallecimiento pues se están manejando con un gran hermetismo, el hotel no ofrece ningún tipo de información y bueno, en el tiempo que hemos estado en este entorno no hemos presenciado representantes de las diferentes autoridades, ambulancias, nada, no hay información incluso de si el cadáver todavía permanece en el hotel o si fue levantado y mucho menos el lugar donde pudiera haber sido llevado. Las informaciones que han estado trascendiendo dan cuenta de que él se encontraba en República Dominicana filmando una película y que estaba en esas labores en el país y que supuestamente habría fallecido la noche de este miércoles, pero hasta el momento no ha habido información que confirme el lugar donde se encuentra, como ya hemos dicho. El hotel mantiene todas sus puertas cerradas, no ofrece ningún tipo de información y bueno, nosotros nos mantenemos aquí para pues ofrecer algún dato que pudieran dar las autoridades o el hotel en un momento determinado que ellos pues decidan ofrecer información en ese sentido. Sabemos que el actor estaba en conjunto con un equipo aquí en República Dominicana, pero a ellos no se le ha visto, no han ofrecido ningún tipo de información. Por el momento es todo lo que tenemos. Yo retorno con ustedes y estaremos en contacto para presentar cualquier información del último momento que sea presente.